Hola, esto es Boca en un minuto, segunda edición. Usó una inteligencia artificial para, entre comillas, demostrar quién es el once histórico del club Boca Juniors, y los resultados fueron sorprendentes y algunos con debate por medio. Pero bueno, la inteligencia artificial que se utilizó para saber cuál es el once histórico de Boca Juniors fue el siguiente, en el arco Antonio Roma. Defensa del 4 con Hugo Ibarra como lateral derecho, Pancho Sá como primer central, Roberto Mouso como segundo central, y Silvio Marcellini como lateral izquierdo. Un medio campo de 3 con Fernando Hago, Juan Román Riquelme, y Diego Armando Maradona. Y 3 delanteros con Martín Palermo, Carlos Tevez, y Gabriel Bastistuta. Y para vos, ¿qué te parece este once?